Y bueno, la dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefán, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos, la forma de realizar sus propias necesidades. Eso es lo que tuviste en Petare. Bien chévere, digo yo. Y ahora vamos a proteger, como estamos protegiendo, los ingresos de los trabajadores venezolanos. Y vamos a ir equilibrando. Tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo, logre recuperar sus ingresos en divisas. Y todo volverá a su causa, todo volverá a su causa. De todas maneras nosotros siempre estudiamos el funcionamiento de ese mundo, de las monedas, de las criptomonedas y las oportunidades que se abren, que se abren por aquí, por allá. La construcción de la dimensión económica del socialismo es la tarea más compleja, más difícil y donde más tenemos que hacer esfuerzo y donde más falta por avanzar. Esa es nuestra realidad. Si en Venezuela existiera, como va a existir, una economía integrada, mixta, socialista, otro gallo cantaría. Cuando estuvimos cerca de ese modelo, el bienestar general era disfrutado por millones de venezolanos. Venezuela adquirió entre los años 2004 al 2014 los niveles mayores de bienestar y calidad de vida de toda América Latina y el Caribe. Hemos logrado defender a algunos de la guerra, el derecho a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo. Hemos logrado defender. Algunos nos los han golpeado y están heridos, como el salario, está herido. Una herida abierta, supurante. La vamos a curar, la vamos a sanar. Pero bueno, hay un factor decisivo de esta etapa, pero la historia es larga, Estefan. Y en esa historia nosotros vamos a triunfar.